El camino al éxito de tu futuro comienza en Northeastern Illinois University. En Northeastern obtendrás una educación académica excelente a bajo costo. Contamos con 75 programas de licenciaturas y posgrados, horarios de clase flexibles, con tres localidades en Chicago, incluyendo nuestro campus del centro y con todos los recursos adicionales que necesitas para alcanzar tus metas. Para obtener mayor información, somete tu solicitud visitando nuestra página web neiu.edu. Northeastern Illinois University. Aprende la ciudad. Soy líder en el mundo.